Mi primer destino fue la torre de control de Mar del Plata, donde fui muy bien recibida. Antiguamente cuando yo ingresé a la CC de Comodoro, eran todos varones. Me costó, sí, insertarme en el ambiente. Entendían que lo único que íbamos a ir a hacer era pintarnos las uñas y estar ahí sentados. Hoy en día la dotación de Comodoro Rivadavia es más de mujeres que de varones. Entonces para nosotros es un gran logro.